Gracias. Bueno, estuvimos un buen rato, ¿eh? Para que sonara así de bien. Muy buenas noches. Mamma de... Mamma de... Of Dust. Hola, Carlos. Soy Williams de Perú. Añáseo, Williams. ¿Qué hora es allí en Perú? ¿Qué hora es tú? Nuria, añáseo. Buenas noches. A ver, os voy ya a explicar un poquito, porque sí que quiero empezar ahí punto y faltan solo cuatro minutitos. Tal y como tenemos la pantalla, tenemos el chat para ver vuestros comentarios y lo que decís. Entonces, fijaos que aquí debajo tenemos también un temporizador. A ver, ¿por aquí? Sí, aquí. Aquí debajo hay un temporizador para poder seguir los minutos de la película, ¿sí? Para la gente que entre nueva o que entre un poco tarde, saber bien bien el minuto en el que está la película para unirse a nosotros, ¿sí? No sé si habéis visto la película. Silvia, ¿has podido ver la de Minari? Y, bueno, hoy vamos a ver, como veis en el título, ¿sí? Kim Ji-yeon, born 1982. Bueno, también fijaos en lo que tengo aquí al ladito. Bueno, aquí abajo mío, justo debajo mío, ¿sí? El hashtag coreano con Carlos. La idea es que me enviéis las fotografías. Ya, os lo voy a enseñar... No, ahora cuando empecemos la película os lo voy a enseñar bien. Voy a poner como una especie de imagen de un teléfono móvil y allí van a ir apareciendo las imágenes que subáis a Instagram con el hashtag coreano con Carlos, ¿sí? La idea es que subáis, pues, una imagen con un poquito todo preparado, ¿no? Que sea con el ordenador o con la televisión o las palomitas para ver la película. Pero las imágenes que subáis con el hashtag coreano con Carlos las voy a publicar por aquí. Lo vamos a estar viendo en directo también, ¿sí? Yo ya subí a la mía. No sé si me seguís en Instagram, pero yo ya subí a la mía. Vale, me dices las 3 y 56, ahora ya me voy a ser y 58. Estamos a puntito, a puntito de empezar a ver la película, ¿sí? Ahora en punto. Estralis dice, no uso. Yo, te digo, cuenta personal, Estralis, no tengo de Instagram. No tengo ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni nada. Solo para el canal, de Coreano con Carlos, ahora tengo Instagram. Pero te digo que no, ni mirar de otras personas, ni nada. Lo mucho que sigo ahora es por la asociación cultural Haran, para poner me gusta, y otras, alguna editorial, la de Jamie, la chica que publica las imágenes del Alfredo Corano. Pero yo por mí, nada, nada. A mí tampoco me gustan redes sociales. No sé, Nuria, cómo lleva todas esas redes sociales, porque, uff, madre mía. Estralis, qué bueno. Si me quieres una foto de mi Gin Tonic, pues claro que sí. Lo que pasa es que, claro, si no la puedes subir a Instagram, tengo que adaptar tamaño y todo, pero envíamela por cacao, envíamela por cacao, en el grupo que tenemos. Bueno, ya se va uniendo gente. A ver, importante. Yo no voy a estar aquí proyectando la película. La película la veis vosotros por vuestro ordenador, o por la televisión, o por donde la hayáis encontrado. Por temas de copyright, Twitch me cerraría el vídeo si yo proyectara una película que no es gratuita, que no se encuentra... Bueno, sí que se puede encontrar, sinceramente, sí que la piratería y todo esto se puede encontrar, pero a mí me cerraría el canal. Por eso la idea es esa, que yo iré reaccionando aquí y vosotros estaréis como viéndola en vuestra televisión, ordenador, como sea, ¿sí? Y para finalizar, os enseño por aquí, mirad. Aquí tengo el libro, ¿sí? Balsi Binyon Seng Kim Jiyeon. Sí, este es el libro en coreano, la novela coreana de esta película. Todavía no ha empezado esta. O sea, el último año que vinimos aquí a Corea, Kimi, mi esposa, la compró y no... creo que no la leí yo del todo. Miró un poquito, pero sí que quiero aprovechar, porque en español está traducida también y voy a... creo que la voy a leer cuando tenga oportunidad. Bueno, pues ya está, ya es la hora. ¿Cómo lo veis? Si la gente se va uniendo poco a poco, pero si vamos empezando a ver la película. Todos estáis listos, tenéis vuestro enlace. Fijaos, ¿eh? Aquí ya voy a empezar con el tiempo. Vamos a pasar... A ver, os enseño cómo vamos a hacer. Relacionado con la película, yo no voy a proyectar la película, pero... Sigue preparado, fijaos, aquí, como estas imágenes... Que se van a ir proyectando, que van a ir saliendo. Para que podamos verlo. Sí, entonces... A ver, un momento, déjame... Modificar una cosita así, que lo veo un poquito grande. Vale. Listo. Listo. Vamos a ver con esto. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar ya. A ver la película y voy a poner el temporizador. Ya te envío, ahora lo miro. Vale, pues por aquí esto fuera. Listo. Pues vamos a empezar. Klaus, saludos, añáseo. Muy bien, pues... Vamos a empezar a ver la película. A la de... Ya. Perfecto. Así que me ha llegado, así que me ha llegado. Ay, Nuria. Nuria nos ha mencionado. Para la gente de la Asociación Cultural. Muchísimas gracias, Nuria. Pues voy a estar esperando. Coreano con Carlos. Vale, ya lo estoy viendo con subtítulos coreanos y en coreano. Vale. Vale. Bueno, ya vimos el tráiler. Ama de casa, que le toca trabajar. Mientras escucha la radio, ordenando cosas. Y así pasa el día. Clau. Si alguien la ha visto la película... Spoilers. Cuidadito, eh. Yo no. Le digo, estoy reaccionando totalmente. Vale. Paixi Bin Yong-sen. Kim Ji-yeon. Kung Yu. Muy interesante que los dos protagonistas, tanto la chica como él, coincidieron en la película de Busan Train. Sí, Busan Heng. Train to Busan. A ver. Qué mona. Sí, 사람들이. Sí. Sí. Y. Sí. Estrellilis, ya viste Minari y qué tal, ¿te gustó? Pobrecita. Hay algo, ¿eh? Hay algo con ella. El hecho que el marido haya ido al hospital para hablar. De hecho, tengo una amiga que se llama Ayaung. Curiosamente el mismo nombre. Mirad, los panchan. Aquí sirviendo los panchan para comer con arroz. Qué bueno. Es muy típico en las casas coreanas. Mi suegra se preocupaba por si comía siempre lo mismo. Que si era muy repetitivo, pero de verdad que sí están buenos. Se llama Gongyu. Es muy popular. Núria, Añáseo. Muchas gracias por promocionarlo por Instagram. Ah, el programa no sé, Estrellilis. No sé. 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 ¿Qué son las relaciones entre la familia del marido y la nuera? ¿No suelen ser buenas? En España es curioso porque es diferente, ¿verdad? Suele ser el yerno el que siempre tiene problemas con la suegra, pero en Corea el tema de la jerarquía, de suegra que va por encima de la esposa, que la esposa tiene que ayudar, eso es bastante duro. Todo eso es relleno de mandú. Habla en dialecto de Pusán. Un poco forzado me suena, pero... Fijaos que solo las mujeres están aquí cocinando y ayudando. ¿Qué es eso? Fijaos que... Tiene que decir eso, porque yo lo hago todo en casa. ¿Ester? Espero que te agrade, ya me dirás. Fijaos que... Qué mona que es la niña, de verdad. Clau, no se ve la película, lo he comentado antes. La película la tenéis que ver vosotros y yo voy a ir comentando por aquí, porque por temas de copyright no puedo apretarla por aquí en Twitch. Si no, me cerraría el canal y el directo. Por eso... No, no... La idea era que vosotros lo buscarais... Hay Nuria también. La idea es que vosotros la buscáis por internet, la empezáis a ver y entonces juntos vamos comentando y viéndola. Sí. Iron Man. No, perdón para nada. Ya sé, es que quizá debería dejar un mensajito por aquí puesto o algo. ¿Hay un regalo? ¿Es un delantal? Madre mía. Vaya regalo. Chapche, Mandú... Parece que es... Son la... Madre mía. Hacen el saludo. El nombre de la película lo tienes aquí arriba en inglés, bien grande. Kim Ji-yeon, born 1982. Sí. Creo que en inglés la podrás encontrar bien. Ojo. Ojo. Ya estaban listos para irse. No sé. No sé. El marido ya había preparado todo para irse, pero ahora han llegado... Ay, los sobrinos. Jejeje. El gordita, ¿la habéis visto? Qué bueno. Han llegado los sobrinos. Eso significa que no se van a ir, eh. Los sobrinos. Oh. Madre mía. Bueno, no viajan a su pueblo, viajan al pueblo de origen del marido. Vienen del marido. Eso es lo importante. Pues, me está pidiendo que haga cosas. Está Lelis, dime. Sinceramente, es muy estresante como mujer vivir... Bueno, vivir en cualquier sociedad y las asiáticas todavía se mantienen mucho. Este tipo de tradiciones que poco a poco está cambiando aquí en Corea. No creáis que todavía es así. Esto es lo del trailer. Gracias. 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 Estras Lelis. Sí, sí. Utilizan sí como señor para un poco de diferencia. Y el a o ya es como más, ¿cómo diría? Como más informal. Es aion el nombre, pero le añaden ese a. Solo los nombres que terminan en consonante. Pero es un poco raro. Porque esta situación no es enferma. Es que no sé hasta qué punto puedes considerar que está enferma. O sea, yo la veo estresada, de cansada de ese trato, de tener que hacerlo todo, ¿no?